La brigada de homicidios de la PTI se encuentra investigando la muerte de un hombre joven de 29 años, quien ha sido identificado como Germán Langneger quien es parte de uno de los duetos chilenos de reggaetón más conocidos, llamado The Suite. Su muerte ocurrió durante madrugada de este domingo, afuera de un bar en el sector de Bellavista, comuna de Rocoleta. Germán se encontraba acompañado de su pareja en el momento de los hechos, tuvo una gran discusión con el guardia de un bar, quien lo golpeó, resultando lesionado gravemente de la cabeza, lo que finalmente le causó la muerte. El joven participaba de la música urbana hace 8 años como parte del dúo The Suite, donde incluso interpretó el pasado julio la canción prohibido junto a la reconocida artista nacional Gloria Simonetti. El joven de 29 años falleció producto de las heridas. El pasado julio, el integrante del dúo The Suite había grabado un single junto a Gloria Simonetti. Recalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.e.